La reina del sol. ¿Teresa? ¿Eja, qué pasa? Yo hubiera visto un muerto que tiene ese sobre. Nada. ¿Cómo que nada? Ya te la cara, si parece que se te sale el ojo de la órbita. No es nada, son unas fotos que le hicieron ayer en una fiesta y sale horrible. La verdad mexicana deberías tirarlas porque son terribles. Y tú vente conmigo que te voy a regalar algunas cosas para que te lleves a tu nueva casa que te van a encantar. Tengo un vestido que ya no me pongo, que es carísimo, que te va a estar. ¿Ole? Voy. ¡Que ya voy, joder! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Yo no he hecho nada! ¡Revisenlo todo, vamos! ¡No tienen derecho a entrar así en mi propiedad! Tenemos una orden judicial. ¡Mira lo que hemos encontrado! ¿Qué tenemos aquí, Mario? Parece que no confías en los bancos. ¿De dónde has sacado todo esto? ¿Ya te has olvidado que estás en libertad condicional? Ese dinero lo he sacado ayer del banco. ¿Seguro? ¿Dónde está el recibo? ¿No será que tienes un nuevo jefe que es la hostia y te paga en negro para no dejar ningún rastro? Con esto es suficiente evidencia. Tú y yo vamos a tener una larga charla. Y como no cantes, te vas a pasar una buena temporada en la cárcel. ¡Llevámoslo! Bueno, mi hijito, pues pa' mañana temprano quiero los informes de la transnacional esa, ¿eh? Sí, senador. Señorita, déjame un cafecito ahí a la oficina, por favor. Ah, y dígale a mi chofer que suba, ¿sí? Por supuesto. Licenciado, ¿se acuerda usted del señor que le pidió una cita desde Marruecos? Sí. ¿Está aquí? Sí. Ok. Debe estar muy necesitado para venirse hasta acá. Señor Epifanio Barcas, perdón. Yo soy Dres Larve. Yo he llamado a usted desde España. Y sí, estoy muy necesitado y usted es la única persona que puede ayudarme. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Es bueno que es. La cosa yo no lo sé. En mi casa. Estuve toda la noche en mi casa. Ni siquiera estuve de marcha. A mí no me sientas, pedazo de mierda. Sé perfectamente que estuviste con Teresa Mendoza trayendo un alijo de drogas desde Marruecos. No sé de qué vas. ¿No? ¿Y el dinero que te incautamos qué? ¿O me vas a decir ahora que te ha tocado la... la lotería? Pablo. ¿Qué coño pasa? Pablo, alguien que nos interesa te está esperando en tu oficina. ¿A qué se debe esta visita? ¿Qué chingado significa esto? Aquí lo llevamos. En 15 minutos estamos allá. Tarek no quiere que le venga en el muchacho. A mí no me hables así. ¿Qué coño es esto? A mí no me quieres ver la cara de estúpida. Las mandaste como amenaza para vengarte. ¿Para vengarme de qué? ¿De las fotos que recibiste? ¿Estás reconociendo que me las mandaste tú? Podría encarcelarte por esa confesión. A mí me vale madre lo que tú quieras hacer. Con el muchacho no te metas. ¿Con qué muchacho? ¿Con este muchacho? ¿Qué pasa? ¿Qué es tu hijo? Porque fíjate que yo sí que tengo dos hijas que fueron amenazadas por una malnacida. Yo no juego sucio como tú, mexicana. Esas fotos ni salieron de aquí ni las he mandado a hacer. Ahora, que si los años que llevo de servicio me han enseñado algo, es que esto es una jugada de la mafia. La misma mafia a la que tú perteneces y que todavía no te ha matado. Tú, el chaval, y todos los que te rodean estáis sentenciados a muerte. Siéntese, siéntese, por favor. Siéntese, siéntese. Señorita, que nadie nos interrumpa, por favor, ¿eh? A menos que sea Güemes. Y, mijito, prepárate el informe. Sí, señor, se lo preparo. ¿Quiere tomar algo? No, no, yo no quiero tomar nada, no. Lo único que quiero es saber toda la verdad de Teresa Mendoza. Yo cuando yo he hablado con usted por teléfono, yo no he creído ni una palabra. Yo sé que usted ha enviado a Teresa Mendoza a España, me lo ha dicho su contacto en España. ¿Me va a negar ahora que estamos cara a cara? ¿Teresita Mendoza? Pues, no. ¿Para qué le voy a decir que no, sí, sí? La conocí cuando era la mujer de un ahijado mío que era... Ya está muerto él, eso es todo. Sí, y usted no sabe que soy yo quien ha recibido a Teresa Mendoza en España, ¿no? No, 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 señor, como ya le dije hace rato, yo perdí contacto cuando se fue. Pero yo no la envié con usted, yo simplemente le pedí a un amigo que la recomendara a alguien, alguien que le diera una mano allá en España. Ese alguien soy yo, desgraciadamente. Yo he tratado muy bien a Teresa Mendoza. Yo he dado trabajo decente, he pagado bien, yo he dado su piso para vivir tranquila. Ella es una desagradecida. ¿Usted sabe cómo ha pagado a mí? Ella ha comenzado a traficar con hachiz en estrecho con un gallego. Entonces, gallego ha tenido accidente. Ella ha decidido que yo soy culpable, pero yo no he hecho nada. Ella ha decidido que culpables éramos yo y dos amigos míos. Mis dos amigos están muertos ya. Porque ella ha asociado con mafia rosa. Ha incendiado mis negocios. Y por eso yo he tenido que salir corriendo de España. Pero pues esa no puede ser la misma Teresa que yo conozco. No creo que estemos platicando de la misma persona. Sí. Sí, curo. Hiciste muy bien en no dejar ninguna huella en las fotos que me mandaste. No tengo nada que hacer aquí. ¿No? Pues entonces te deseo suerte que la vas a necesitar. Como te ha quedado claro, yo no tengo nada que ver con esas fotos. Así que ahora estarás pensando a quién coño te las ha mandado. Muy fácil. Alguien que te quiere joder. ¿Alguna idea? ¿Qué pasa? Asuntos personales que no te importan. Buenas tardes. Oye, ya te he dicho que tengo aquí a uno de tus pilotos. A Mario. Justo ahora le estaba interrogando. Y el tío parece que tiene unas ganas de cantar. ¿Verdad, Martín? Claro que es verdad. Ese tío no es de los que aguanta bajo presión, señorita. Además, no quiere regresar a la cárcel y quiere negociar. No sé de qué me hablan. Yo creo que sí que lo sabes. Buenas tardes. ¿Has visto cómo ha reaccionado el mensaje? Claro que sí. A esa tía le está pasando algo grave. Ole, dime que tienes al muchacho, por favor. Escúchame, Tessa. Cuando llegaron ya era demasiado tarde. Está secuestrado. No puede ser. ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién es? Te lo advertí, Tessa. Los turcos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? no te escucho nada, deja de jugar con el móvil, ¿eh? Uy, bueno, andas, que luego nos vemos en casa, ¿eh? Que tengo un montón de cosas que hacer. Te quiero, no te oigo nada. Venga, un besito. Adiós, mi niño. El día jugando con el teléfono. Cambiadora de dólares en el mercadito de Bucullacán, eso es lo que hacían. O al menos ese es el trabajo que yo le conocí. Pero de ahí a todo lo que usted me cuenta, hay un puente enorme. Pues la verdad, no sé qué decirle, señor. Pero a ver, dígame una cosa. Si usted hizo este viaje tan largo hasta acá, hasta México, es por algo, ¿no? ¿Qué quiere de mí? Lo único que quiero es que usted me ayude a salvar de Teresa Mendoza. ¿A salvarlo? ¿Y yo qué puedo hacer? Usted, usted puede hacer mucho. Yo no sé por qué razón Teresa Mendoza no puede volver aquí a México. Entonces, México es el único sitio que yo estoy seguro. Usted es persona muy poderosa. Usted me puede poner en contacto con enemigos de Teresa Mendoza. Yo voy a contar todo lo que yo sé de ella. Yo quiero pingar de ella. Mire, señor, con todo respeto, pero usted está en el lugar equivocado. Le aseguro que aquí no va a encontrar nada extraño. Y además, Teresita Mendoza puede volver aquí cuando quiera. Yo sería incapaz de hacerle algo a esa muchacha. Si ella cuando estuvo con mi hija, era como mi hijita. No, no, no. Yo no le pido nada, de verdad. Yo no pido nada. Lo único que me gustaría es ir a la tierra de Teresa Mendoza y conocer su pasado. Porque yo estoy seguro. Ella está huyendo de su pasado. ¿Estás seguro? Pues qué raro, ¿por qué? ¡Balmancito! Don Bifanio, ya me voy para Culiacán. Nada más pasaba a despedirme. Pues qué oportuno, mi hijito. Mira, él es Dries Larbi. El señor viene de España. Yo gusto. Y pues ya que vas para el norte, pues ahí te lo encargo, ¿no? Sí, patrón. Este señor quiere ir a la tierra de Teresa Mendoza. Yo lo llevo. Muy bien. Te lo encargo mucho, ¿eh? Epifano, es un don Epifano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Cuídese, cuídese. Está en buenas manos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, de verdad. A usted le encargo, patróncito. ¿Cómo no, patrón? Ese dinero que encontraron me lo saqué por la venta de unos motores. ¿Puedo probarlo? Un primo me los ha comprado. Si quieren, lo podemos llamar. ¿Y las fotos que te hicimos con Teresa en el muelle, qué? ¿Cuál es el problema? Si a esa tía le conozco desde que era la mujer del gallego, ¿desde cuándo es delito tener amigas? No me van a juzgar dos veces por lo mismo. Ya pagué cárcel. Quiero hablar con mi abogado. No te va a hacer falta tu abogado, Mario. ¿Y sabes por qué? Porque te voy a dejar libre. Tú mismo has firmado tu sentencia de muerte. Tú, la mexicana y el resto de pilotos habéis desplazado a los turcos. Les habéis quitado el negocio. Y ya sabes cómo se la gastan esos tíos. Así que me voy a sentar tranquilamente en mi despacho a esperar la noticia de tu decapitación. Tengo que hacer algo. Ya no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Qué le voy a decir a Fátima? ¿Que por mi culpa se encuestraron a su hijo? No sé qué hacer. De verdad no sé qué hacer. Me muero por hablarle por teléfono a Mohamed a ver cómo está. Te dije que eso solo te traería problemas. Eso si no se han dado cuenta de que el chaval tiene el móvil todavía. ¿Qué hago, Ole? Calmarte. Eso es lo más importante. Te advertí, esto no es un juego. Fue muy torpe ese movimiento. Nunca debiste llevarle a vivir contigo. Bueno, ya lo sé. Ya no puedo hacer nada más. Y por favor dime si no me vas a ayudar para entonces hacer algo yo. Estás loca. Sin él no podemos hacer nada, Teresa. Estás equivocada, querida. Yo no pienso meterme. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar sola en estos momentos? Yo creí que éramos socios en las buenas y en las malas. ¿Aló? Ok. Es pasivo. Estamos jodiendo. Me acaban de confirmar que lo tiene. Es un turco. Su nombre es Tarik. Ese hombre no está bien de la cabeza. ¿Está cómodo, nene? Pero no llores, chaval, que todavía no ha empezado lo bueno. ¿Ves cómo no le importas a tu familia? ¿Y esto qué es? Tráiganlo. Así es tu mami, madre. Ay, mira. Habla con tu mami, dale. Habla con tu mami. Bájame, ¿qué pasa? ¡Mamá, ayúdame! Bájame, ¿qué ocurre? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? Vámonos. Dale. Si oyes, señora, y la próxima vez que lo vea va a estar muerto, ¡saluda a la mexicana de mi muerte! Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.